¿Cuál es la diferencia entre los compañeros y los compañeros que hiciste una falta de respeto? ¿Cuál es la diferencia entre los compañeros y los compañeros y los compañeros que fue un comportamiento incorrecto? Pero después de eso tienes que asegurarte de dejarlo todo en el campo para mostrar lo que puedes hacer. Y comparado con cómo empecé la temporada, creo que hubo un gran cambio. También la manera de cómo me di cuenta que no estaba jugando, que tenía pocos minutos, pero que le metí intensidad en los entrenamientos y eso hizo que ganara más ritmo de competencia. Y ahora voy a aprovechar que tengo la oportunidad de jugar y espero no salir más del equipo. Sí, muy bien ahora. La verdad que me siento súper bien. Cada día voy mejorando y bueno, eso me hace sentir bien, me hace sentir feliz y bueno, más que estoy jugando. Cuando uno juega creo que un poco se siente triste, pero creo que en esos momentos tiene que ser más fuerte y bueno, y disfrutar de cuando está jugando y todo eso. Me siento muy, muy bien. Cada día me hace muy feliz. Y ahora, obviamente, cuando jugué el primer juego, me he incluso más feliz. Cuando no juegas, te sientes triste y puedes ser difícil con ti mismo, pero siempre tienes que seguir poniendo tu cabeza y trabajando muy duro, para que puedas obtener esa oportunidad y hacer lo que quieres hacer. Bueno, en muchos aspectos creo que la manera de jugar es muy difícil. como los técnicos, también los compañeros me ayudan en ciertos movimientos en la cancha. Creo que ha incrementado de gran manera mi fútbol y bueno, espero seguir creciendo cada día y dar lo mejor para el equipo. He creado en muchos aspectos, de muchas maneras. Y la manera en que los entrenadores y los jugadores me han apoyado, ha sido muy útil para mí. He creado en mi fútbol y espero continuar todo el día. Claro, obviamente, como dije, de repente uno tiene que salir de su zona de confort, de donde se siente cómodo para buscar nuevos horizontes, para poder alcanzar el éxito. Pero siempre tengo el apoyo de mi madre, de mi padre, y bueno, en general de toda mi familia, que me apoyan, que me dan fuerza en los mensajes y todo eso. Y bueno, por ello también de repente trato de dar un poquito más para que se sientan siempre orgullosos de mí. Sí, dije que cuando llegas a un nuevo proyecto, un nuevo país, tienes que abrir tu horizonte. Y es un gran cambio. Pero mi familia ha sido muy apoyada, he estado en contacto con ellos, y mis amigos, y son una parte clave de mi progrés. Bueno, creo que tenemos que entrar de la misma manera. Tal vez corregir algunos aspectos que hicieron que no podamos ganar los partidos anteriores. Pero bueno, creo que estamos haciendo muy buenos partidos. Casi la mayoría estamos dominando y, bueno, creo que, como dije, hay que mejorar algunos de los errores y seguir y esperemos ganar todos los partidos. Tenemos que abordarlos de una manera diferente. No obtuvimos los resultados previos, pero tuvimos positivas. Tenemos que arreglar los errores que hemos cometido, y asegurarnos de ganar todos los partidos. Sí, obviamente uno se siente orgulloso de que, bueno, y de repente juegas contra otro de tu país, unos compatriotas. Y, bueno, después de terminar el partido, tienes que hablar un poquito con ellos, saber de cómo también le va la vida a ellos, y, bueno, tratar de todos apoyarse porque somos del mismo país. Para mí, siento muy orgulloso de jugar contra otros Paraguayans en la Liga. Después de los partidos, vas a hablar con ellos y ver cómo su vida va, y cómo se han ajustado a la Liga. Y aprendí mucho de eso. Muchas gracias. La Liga